Probablemente haya sido hablar del MIT, que casualmente suele ser la número uno en casi todos los rankings de universidades mundiales, por encima de Harvard, de Cambridge, de Oxford, de cualquier otra universidad. Obviamente, dicho así, parece casi imposible de conseguir con una matrícula de más o menos 50.000 dólares al año, pero lo cierto es que también es una de las mejores universidades para conseguir becas increíbles. Después de este vídeo no te va a parecer tan loco estudiar en el MIT porque te voy a contar todas las becas que puedes conseguir siendo estudiante internacional en la mejor universidad del mundo. Aquí te dejo todas las cosas de las que vamos a hablar en este vídeo y obviamente quédate hasta el final para poder digerir toda esta maravillosa información. Si te encuentras perdido en el mar de información de becas y quieres ponerte a la acción, ya está disponible mi taller gratuito para conseguir becas donde verás cómo estudiar en el extranjero puede ser más barato que estudiar en tu país. Entenderás el sistema paso a paso para conseguir becas académicas aunque no seas un genio y descubrirás qué busca el jurado de becas y cómo puede maximizar tus posibilidades de ser seleccionado. Ya se han inscrito más de mil estudiantes y hay plazas limitadas, así que apúntate ya en guadamorenda.com barra taller de becas o desde el link que se encuentra en la descripción de este vídeo. Vale, lo primero de todo, ¿por qué querríamos estudiar en el MIT? Obviamente ya el título de mejor universidad del mundo en casi todos los rankings a lo mejor te convence, no sé si te parece poco, pero creo que es algo a tener en cuenta porque lo cierto es que el MIT es una universidad súper prestigiosa y tiene sus razones. Es de las mejores universidades del mundo para estudiar carreras como ciencias de la computación, ingeniería, arquitectura, tecnología, química, economía, matemáticas. Tiene un campus precioso que está al lado de Harvard, yo cuando fui el verano pasado a Boston me encantó porque de hecho las dos universidades están súper cercanas y no solamente eso sino que no sé si sabíais que cuando estudiáis en el MIT hasta podéis estudiar asignaturas de Harvard y podéis ir a ese campus porque tienen muy buenas relación y puedes estudiar de una a la otra. Así que es increíble porque tienes dos de las mejores universidades del mundo por uno, así que me parece otra cosa que está súper bien para que tengas en cuenta. Tengo un amigo que estudia en el MIT y que tenía algunas clases en Harvard y de sus mejores amigos y hasta parejas que tuvo son de la otra universidad. Así que es algo que pienso que es muy importante tener en cuenta porque no solamente encuentras en un mismo campus de la gente que puede ser, que destaque muchísimo en cosas de ingeniería, sino también en otras carreras como abogacía, medicina, que son carreras súper importantes para estudiar en Harvard. Así que las conexiones que puedes hacer son increíbles. Otra razón por la que dicen que el MIT es de las mejores universidades es porque son capaces de coger ideas interesantes y transformarlas en empresas de éxito, con muchísimos casos en los que se han creado investigaciones increíbles con objetos que ahora usamos todos los días en nuestro día a día. Como por ejemplo el fax, la tinta digital, el GPS, el reconocimiento de voz, muchísimas cosas que nacieron en proyectos universitarios y en proyectos de investigación del MIT que vale tener en cuenta porque no solamente se quedan en la teoría, sino que la práctica realmente ha impactado a todo el mundo. Solamente en un año pueden salir más de 600 inventos de esta universidad, así que imagínate todas las oportunidades que puedes tener allí, no solamente de estudiar la carrera de tus sueños, sino además de formar parte de un equipo que realmente puede cambiar el curso de la humanidad en términos tecnológicos. Obviamente, como siempre digo, si eres nuevo en este canal me encantaría que me dejaras el emoji de tu país y si lo veo, te doy un corazoncito para darte la bienvenida y obviamente no te olvides de suscribirte para no perderte ninguna otra oportunidad. Vamos a hablar ahora de unas preguntas frecuentes y cosas que la gente se suele preguntar, suele estudiar en el MIT. ¿Es más difícil ser admitido en Harvard o en el MIT? La realidad es que Harvard tiene un porcentaje de admisión menor al MIT, Harvard suele aceptar al 5%, que el MIT suele aceptar al 7%, pero también dicen que el MIT tiene más estudiantes que se autoseleccionan para solicitar la admisión. Es decir, que mucha gente dice, ya que estoy solicito Harvard por si entro o no y lo solicita mucha más gente, pero el MIT, la gente que suele solicitarla ya es bastante consciente de si puede entrar o no y no la solicita solamente por a ver si de casualidad entró a Harvard. Por eso a lo mejor el porcentaje de admisión es un poco mayor, porque hay menos personas que solicitan estudiar en esta universidad. Pero sí que se dice, por ejemplo, a la hora de elegir una universidad, que Harvard es una universidad genial para todas las carreras sociales y carreras de humanidades, bueno, que también tienen carreras de ciencias que son referentes, pero el MIT es más para personas que se quieren especializar en cosas relacionadas con la tecnología, con la innovación, con las ciencias. Suele ser esta como la división que se hace mental entre la gente que va a Harvard y va al MIT, aunque también puedes estudiar en muchas carreras diversas, ¿vale? En Harvard y en MIT, pero esto es como dirían, ¿vale? Normalmente la gente de ciencias que es lo más va al MIT o la gente que quiere ser lo más en carreras de humanidades, como por ejemplo Derecho o Ciencias Sociales, va a Harvard o va a Yale. Esta suele ser una de las distinciones. De todas maneras, como he dicho, entre las dos universidades hay convenio, así que sería genial centrarse en una porque puedes estudiar asignaturas de la otra universidad. ¿Qué nivel de inglés suelen pedir? ¿Eres estudiante nativo? Obviamente ninguno, pero si no tienes que hacer el examen de TOEFL normalmente y tienes que tener un mínimo de un 90, la puntuación de 90. Aunque también dicen que normalmente los estudiantes que son admitidos tienen una media un poco más alta, de entre 100, 105 o 110 de puntuación en el TOEFL. Obviamente es un requisito súper importante tener un buen nivel de inglés y es por eso que he hecho una lista de reproducción en la que doy todas las cosas que tienes que saber, todas las herramientas, consejos, etc. en esta lista de aquí arriba. Que puedes ver para que puedas saber todas las cosas que necesitas para conseguir un título bilingüe en inglés, que es el que yo conseguí. Y ahora quiero daros muchos consejos para que también os animéis a estudiar y a conseguir un buen nivel de inglés que os va a abrir muchas puertas en vuestro futuro. Vale, otra pregunta. ¿Es estresante estudiar en el MIT? Como norma general, dicen que el 93% de los estudiantes del MIT terminan la carrera en seis años. Además, muchos estudios también dicen que las personas menores de 25 años suelen tardar en sacarse la carrera cuatro años. No leí las razones, pero yo me imagino que normalmente la gente más joven tiene menos responsabilidades familiares, laborales, etc. Y a lo mejor eso es lo que ayuda a que tarden menos años en sacarse la carrera. Aunque obviamente estudiar una carrera tan complicada que puede ser, por ejemplo, cosas de ciencias, no pasa nada si me de cuatro años tarda seis o los años que tardes. Cada uno tiene su camino en la vida, como siempre digo. Una cosa súper curiosa que hacen en el MIT es que normalmente la gente que entra suele ser de las mejores de su carrera, las mejores de su promoción, las mejores de todo lo que ellos conocen. Es la típica persona que siempre ha destacado en ciencias, que ha sacado siempre muy buenas notas. Entonces, cuando entran al MIT, que todo el mundo es tan brillante en ese campo, de repente pueden darse cuenta de que sacan notas bajas. De repente ellos sacaban un 10 y ahora sacan un 6. Y eso hace que muchos estudiantes se sientan fracasados, se sientan como que no lo están haciendo bien. Entonces, en vez de tener un sistema de la A, B, C, ¿sabes? Como de dividir la puntuación de aprobado, tienen otro sistema en el que te muestran si has aprobado o has suspendido, pero no te intentan poner notas en el medio porque no quieren que la gente que está acostumbrada a sacar un 10 de repente saca un 6 y sienta que es una persona desgraciada y que es súper mala en su profesión. Es una cosa curiosa que quería comentaros porque lo leí y me pareció muy gracioso. ¿Cuándo suelen ser las entrevistas para entrar a los programas? Bueno, la realidad es que en el MIT dicen que la entrevista puede ser parte de tu solicitud. Te pueden pedir que una vez que lances todos los papeles, tener una entrevista con ellos. Pero lo cierto es que no es obligatoria y que porque no tengas una entrevista no significa que no vayas a entrar. Hay gente que entra sin hacer entrevista, otras sí que le piden que hagan entrevistas para poder llegar a la última fase y ser admitidos, pero eso no pasa con todo el mundo. Así que si solicitas la admisión y ves que hay gente que le están pidiendo entrevista y a ti no, eso no significa que no vayas a entrar porque como he dicho, no es obligatorio que te hagan una entrevista para poder ser admitido en la universidad. Si además de estudiar en el MIT en persona quieres saber cómo hacer cursos totalmente gratis en universidades como el MIT y Harvard y conseguir un certificado prácticamente gratis, te dejo aquí un vídeo que a la gente le está encantando. Hay gente que ya me ha dicho que ha conseguido el certificado, ha pedido la beca que menciona en este vídeo y tenía el certificado de estas universidades y también te puede ayudar bastante para que sepas el tipo de educación y el tipo de currículum y cosas que te pueden enseñar en programas tan prestigiosos como los del MIT y Harvard. Así que el vídeo de aquí arriba no te olvides de verlo. Dicen que para entrar en el MIT tienes que tener antes conocimientos básicos de física, química, biología, matemáticas y bueno, obviamente como he dicho, tienes que tener conocimientos de inglés para poder estudiar allí. No tiene unos criterios específicos para cada disciplina porque lo que quieren es que haya variedad y diversidad en sus aulas. No quiere que esté todo el mundo cortado al mismo patrón o que todo el mundo siga la misma especialidad o tenga las mismas inquietudes, sino que quieren crear una clase de personas que aunque tengan los requisitos mínimos se van a destacar de una manera específica en su campo. Además también quieren que sea una persona que no sea totalmente negada en cosas de humanidades. Así que por eso en la carta de recomendación que te piden, te piden una carta de recomendación de un profesor de ciencias y otra un profesor de humanidades. Obviamente yo sé que este tema de conseguir cartas de recomendación, de motivación, todo esto es un lío e intimida mucho el principio. Yo antes de estudiar en Estados Unidos también estaba súper perdida y es por eso que he creado una academia online en la que cuento paso a paso cómo puedes conseguir la beca de tus sueños. Es una guía práctica para que sepas en todo momento lo que tienes que hacer, cuáles son los pequeños consejos y cosas para conseguir la beca de tus sueños y te lo dejo en los comentarios porque además vas a poder ver cómo puedes conseguir el ebook con todas las becas del canal para que la tengas en un mismo sitio. Vamos a hablar de la parte que más nos interesa a todos que es cómo conseguir la beca. Vamos a ser francos, ser admitido en el MIT es algo difícil, no puede entrar todo el mundo, es muy competitivo, pero si llegas a entrar las ventajas son increíbles. Y es por eso que no quiero que pienses que si no tienes los ahorros necesarios no puedes entrar porque se fijan muchísimo en tu potencial como profesional y como persona. Lo que tienes que hacer es solicitar el programa de manera normal y si eres admitido en el programa, si ellos te admiten, si eres parte de este 5 o 7% o el porcentaje que sea en ese año, ellos se comprometen a ayudarte en todo lo posible para que puedas permitirte estudiar en esta universidad y poder vivir en el campus. Es muy importante porque ellos dicen si te aceptamos estamos invirtiendo en ti, sabemos que eres una persona con mucho potencial y no queremos que el dinero sea un impedimento, así que es muy importante que si piensas que eres una persona que tiene lo que hace falta para entrar en esta institución, no dejes que el dinero sea aquello que no haga, que lo solicites, porque ellos están comprometiendo a que si eres admitido te van a ayudar en todo lo posible a que puedas estudiar completamente gratis allí. De hecho, si los ingresos de tu familia no superan los 90 mil dólares al año, hasta te pueden quitar de lleno la matrícula de 50 mil dólares al año para que no tengas que pagar absolutamente nada. De hecho, en el MIT, 7 de cada 10 estudiantes se gradúan sin ningún tipo de deuda y la media nacional es que se gradúan sin deuda en Estados Unidos 3 de cada 10. Así que eso significa que ofrecen muchas ayudas para que termines la carrera y no tengas que endeudarte de ninguna manera. Y ahora para que veáis que es cierto, nos estamos metiendo en la página oficial del MIT y vamos a leer algunas cosas, ¿vale? Nos metemos aquí y dicen que quieren que el MIT sea asequible y entonces que trabajan con todas las familias que califican para recibir ayuda financiera y hacer un plan de asequibilidad individual adaptado a las circunstancias financieras, ¿vale? Bueno, aquí tenemos muchas de las cosas que ya os he comentado, pero aquí, vale, mirad esto de aquí. Pone que si el rango de ingreso de tu familia es menor de 65 mil dólares, el 99% de los estudiantes reciben beca del MIT y la beca promedio es de 71 mil 608 dólares. Es mucho dinero, 71 mil 608 dólares. Y te cubre la matrícula, las cuotas, el alojamiento, la comida, los libros, suministros y 608 dólares para gastos personales, ¿vale? O sea, me parece que es lo más. Y aquí tienes las tablas de bueno, depende de lo que gana tu familia. De hecho, hasta si tu familia gana más de 225 mil dólares al año, que probablemente no sea el caso de ninguna de nuestras familias, también te ayudan. O sea, siempre intentan ayudar porque yo creo que lo que quieren es tener la mejor captación de talentos, ¿no? Si saben que alguien vale la pena, quieren coger a esa persona y que estén en esta universidad y que forme parte de esta comunidad de creadores, inventores e innovadores. Por eso hacen este tipo de becas. Para la gente que me pregunta, no sé por qué hacen esto, no me lo creo, pues existe, ¿vale? Vale, vamos a hacer una pequeña cosa final que me la acabo de inventar. Pero quiero que veamos este dinero, estos 71 mil 608 dólares, cómo se traduce a las diferentes monedas. Vamos a Google, ¿vale? Y en Google vamos a poner 71 mil para intentar dólares mexicanos a... No, dólares EU a peso mexicano. No sé por qué he pensado dólares mexicanos, pero vale. Vale, 71 mil. Esta es la ayuda que os darían si sois de México, que es, a ver, que lo ponga aquí, 1 millón 413 mil 475 pesos mexicanos. Si damos ya a Argentina, mucho más, como podemos comprobar, es 6 millones 609 mil 267 pesos argentinos. Sigamos. Por ejemplo, peso dominicano, 4 millones. Peso chileno, 49 millones. Vamos a euros para los de España. 58 mil dólares en ayuda del MIT, ¿vale? Quedaros con este dato. Quedaros con esta ayuda. Pensadlo bien, porque quiero que si pensáis que puedes entrar en esta universidad, que no sea el dinero algo cosecha atrás, porque estas universidades tienen muchas oportunidades y en este canal quiero que las hagamos accesibles, que las conozca la gente, que sepáis que se puede estudiar en el extranjero sin tener que endeudarnos de por vida. Si quieres saber cómo estudiar en otra de las mejores universidades del mundo, como Stanford, te dejo video aquí. Y obviamente no te olvides de suscribirte para formar parte de una comunidad que te puede cambiar la vida. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.